Muy buenas a todos, una semana más que torne jugar este fin de semana. Ya sabéis, todos los enlaces los tenéis abajo. Para ganar un sobre de Innistrad tenéis que adivinar la carta que tengo al fondo, luego os digo en qué condiciones. Y si además queréis saber qué baraja jugar este fin de semana en los torneos que os voy a contar, pues tenéis un enlace al post de Odisea en donde os recomendamos una baraja para cada formato. ¿Qué tenemos esta semana? Pues en el Arena tenemos Star City Games. Se ha vuelto el circuito Star City Games con bastante fuerza y de vez en cuando nos brinda con un torneo un fin de semana. Y bueno, ya sabéis, seis lanzaderas que se pueden jugar desde el viernes hasta el sábado por la noche. Y si ganas cuatro de las seis rondas en una de esas lanzaderas, puedes jugar el PTQ del domingo, que es un PTQ a todos los efectos. En el Arena no hay nada más, pero la semana que viene hay PTQ propio del Arena, Qualifier. Y Red Bull ha anunciado que vuelve el circuito Red Bull un tappet, que también os dejo la información. Que parece que va a constar de seis torneos clasificatorios a un torneo final, pero según se vayan acercando las fechas lo vamos desgranando un poco. ¿Qué hay en el mall? Pues el sábado tenéis un Super Qualifier de Pauper, que es un formato no muy jugado, pero bueno, que de vez en cuando ponen algún Qualifier y que está guay. Además, hay Challenge de Pauper también. Y el domingo tenemos un Qualifier de sellado, sellado de la nueva colección de Innistrad, que si os mola el sellado, pues ahí tenéis una posibilidad de clasificaros al Pro Tour. Challenge de todos los formatos, uno el sábado, otro el domingo. Y ya estamos un poco preparados para el Manal Traders Series de octubre, pero que todavía no han anunciado el formato. Ya sabéis que el de septiembre fue el Pioner y veremos de lo que es en octubre. Ya sabéis, si queréis saber qué baraja jugar este fin de semana, pues pinchad en el post de Odisea y ahí os damos algunas recomendaciones. Y para ganar un sobre de Innistrad tenéis que adivinar esta carta, que cada vez la voy a ir poniendo un poco más dificililla. A ver si adivináis esta, que tiene una imagen espectacular y bueno, es muy interesante. Espero vuestros comentarios en el vídeo de Twitter y un like para poder entrar en el sorteo de ese sobre de Innistrad. Hasta la semana que viene.